Llegan los manifestantes, llegan pobladores de San Lorenzo frente a la sede comunal, frente a la sede de la Junta Municipal. Ahí está Claudio Génez para reportarnos en vivo y en directo. Hola Claudio, buen día. Buen día Pablo. Ellos dicen ser ciudadanos autoconvocados del municipio de San Lorenzo. Precisamente vamos a dialogar con uno de ellos. Vamos a hablar con Víctor Pacielo. Víctor, ¿de dónde están viniendo ustedes? Estamos viniendo de varios puntos de la ciudad de San Lorenzo. Somos ciudadanos autoconvocados que estamos apoyando el pedido de intervención para la administración del señor Albino Ferrer, que fue una iniciativa del concejal Nery Quiñones. Dentro de ese pedido hay 11 puntos críticos y también el reclamo ciudadano de ser la ciudad más fea de Paraguay. ¿Qué es lo que más reclama ustedes? ¿Qué es lo que más urge a la ciudadanía san Lorenzana? Lo que más le urge a la ciudadanía san Lorenzana es la atención del cuidado de las calles, el mal uso de los fondos FONACIDE y la transparentación de la gestión en sí, en realidad, de la municipalidad. La mayoría de los ciudadanos manifiestan su descontento por el mal uso y el abuso de la administración del intendente actual. ¿Por qué cree que la gente, ese descontento no traduce en las urnas? Porque es el tercer periodo de Ferrer. Es el tercer periodo de Ferrer, así como él también dijo que ya se sentía cansado de la política, ya es una señal también de que se da cuenta de la mala administración. Así como estábamos comentando también, muchas veces al momento de las urnas surge el fanatismo, pero después nos vemos en la realidad de todos los días. Sin embargo, no hay tanta gente esta mañana en la manifestación de ustedes. ¿Eso por qué creen? Nosotros estamos convocándonos para desde las nueve en adelante, capaz ahí por el horario laboral. Se están sumando los amigos, se están sumando varias organizaciones. ¿Pertenecen a alguna nucleación política, a alguna asociación, los que están aquí en la manifestación de esta mañana? Son de varios grupos en realidad. No estamos específicamente en ningún partido ni bajo ninguna dirigencia política, sino que la mayoría son gente de barrio que están autoconvocándose por el descontento en general que hay en toda la ciudad de San Lorenzo. ¿Ustedes creen que se van a atender los votos para la intervención? Eso esperamos. Los datos que teníamos nos daban de que teníamos los votos exactos. O sea, que dentro de la Junta había los votos exactos para aprobar la intervención. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.